¡Hola a todos otra vez chicos! Soy yo, Raexmon, de vuelta con otro inolvidable título que seguro os trae muchos y muy buenos recuerdos. Demos todos la bienvenida al Street Gangs. Street Gangs o River City Ransom, como fue conocido en América del Norte, fue un juego desarrollado por la compañía japonesa Tecnos y lanzado en Japón el 25 de abril de 1989 bajo el nombre de Downtown Neketsu Monogatari. Se trataba del tercer juego de la saga de Kunio-kun, la mascota de Tecnos, que fue precedido por Renegade y Superdatch Ball. Además, se trató de uno de los primeros juegos desarrollados y publicados íntegramente por Tecnos para Occidente. La historia transcurre en River City, donde dos estudiantes, Ryan y Alex, deberán enfrentarse a todas las bandas de la ciudad para rescatar a Thingy, la novia de Ryan, de las manos de Sleek, un peligroso macarra que controla las bandas callejeras de la ciudad. Fue uno de los juegos más originales de su época. Se trató de un beat-em-up clásico al estilo Double Dragon o Final Fight, mezclado con pinceladas de rol en un mundo abierto. Al derrotar enemigos conseguíamos monedas, que más tarde podíamos cambiar por deliciosas comidas en las zonas comerciales, objetos o libros que mejoraban nuestras estadísticas de fuerza, aguante, agilidad o super técnicas destructivas con las que aplastar a nuestros enemigos. También podíamos utilizar armas a nuestro alcance, tales como cajas, neumáticos, palos, tuberías, cadenas de bicicleta, puños americanos, etc. El juego poseía también un sistema de contraseñas, lo que nos permitía guardar nuestro progreso, los jefes de pantalla derrotados y los objetos de nuestro inventario. Para hacer este juego más digerible para el público occidental, todas las localizaciones y conversaciones se tradujeron y adaptaron al inglés. Incluso los uniformes de instituto de los jugadores y de las bandas callejeras fueron redibujados por camisetas de colores y pantalones vaqueros. Bueno chicos, una vez más me despido de vosotros con un juego más en mi lista. Suscribíos si os ha gustado y esperad para más juegos emocionantes. Acepto sugerencias, eh. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.